El Amor Otra cita fallida como siempre en mi vida me asescribo el amor Otra tarde que pasa mirando a soledad como se oculta el sol Luego viene la noche con su pasado silencio Burlándose de mi tristeza y me refugia el recuerdo La pregó de mi cama también vuelve a surgir ¿Acaso no se ha hecho el amor para mí? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¿Cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará el amor a ti? ¡Vete,ựa! Otra cita fallida como siempre en mi vida me hace estriba el amor Otra tarde que pasa mirando en soledad como se oculta el sol Luego viene la noche con su pasado silencio burlándose de mi tristeza Me refugia el recuerdo y la pregunta en mi cama también vuelve a surgir ¿Acaso no se ha hecho el amor para mí? Cuando llegará, cuando llegará el amor a mí 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 Cuando llegará el amor a mí Cuando llegará Importaciones de luz Disco, tienda, éxito Disco, tienda, líder Lentes, quejos No hay más, no hay más La fábrica Internacional Pacífico